Una montaña humana, de vivos, de heridos, de muertos, de agonizantes, de asfixiados. Una mano que pide auxilio, desesperada. Las otras manos que se sujetan a las barras de los porta equipajes. Un joven que reza. Los gritos que parecen indescifrables. Gritos que denuncian el mismo dolor, el mismo reclamo de ayuda. Los bomberos que buscan desenredar el amasijo de pasajeros. Los minutos que pasan y todo sigue igual, igual de mal. Unos apilados sobre otros. Ninguno puede salir. Si uno sale, afecta al otro, al que está debajo, al que está a un costado. Leonardo, de apellido Sarmiento, con su remera de boca y su mejilla ensangrentada. La víctima que asoma todo su tronco por la ventanilla del tren, pero no sus piernas apretujadas. A su lado, no se mueve el joven de remera roja. Está muerto. Leonardo, ahora aliviado por la escalera que le colocaron los bomberos para ayudarlo a soportar el peso de su cuerpo, antes colgado. El hombre mayor que tapa sus ojos para protegerse de las chispas que provocan los bomberos al cortar la estructura del tren. Y luego mira, la mirada perdida. Un joven que alienta a su novia. Los minutos que pasan y todo sigue igual. Igual de malo, cada vez peor. Porque el dolor duele más que antes y el oxígeno se agota. Hoy se cumple un mes de la tragedia de once. 51 personas murieron. 700 resultaron heridas. Este es un documento inédito grabado por un voluntario que colaboró con policía, médicos y bomberos. Alan cumple un mes de internación. Ayer lo operaron por última vez. De la base de la montaña humana lo sacaron mal herido. Sí, yo estaba en el último asiento del primer barón. Yo estaba en el segundo barón. Y tenía todas las personas arriba, asientos arriba. Y bien fácil de moverse. Y con la respiración. Y me costaba respirar. ¿Te costaba respirar? Un montón. Y yo no sabía que la quedaba ahí. Pensó que ahí moriría. Pero rezó. Y su mamá, desde el cielo. Y sus seis hermanos, desde la tierra. Le inyectaron la fuerza para sobrevivir. Rezorando a mi mamá. Y todo lo que me ha dado fuerza. Y pensando en mis hermanos. En mi familia. Y pensar que puedan llorar por mí. Era algo feo. Y yo pensando en mi familia. Pensando que ellos podrían llorar por mí. No, que era lo peor que yo vivía. No me gustaría que mi familia no se sienta mal. Porque no me culpa. Porque, no sé si. Pensando en mis hermanitos. Mis hermanitos. Yo soy una banda. Porque viéndome así. Y me pasa para lo peor. Como Alan. Ricardo Cloutas viajaba en el primer vagón. Tiempo atrás. Había sido identificada su cabeza por una fotografía. Y su brazo por un breve video. Filmado por otro pasajero. Las imágenes registradas por un voluntario. Lo muestran en varias ocasiones. Aplastado él. Él aplastando a otros. Yo quedé arriba de tres personas que estaban fallecidas. Que iban sentados ellos. Tenía dos de costado. Y yo quedé, como estoy en esta posición. Arriba de uno también fallecido. Yo tenía un chico que no podía respirar. Entonces. Trataba de agarrarme justamente con el brazo. Para no poder levantarme yo. Y no aprisionarle la cabeza a él. Que era lo único que él podía mover. Para que él entre el aire. La fotografía difundida por un bombero. Había desnudado la magnitud de la tragedia. Unas 140 personas. Arrinconadas en 6 metros cuadrados. Este video. Divulgado por primera vez. Exhibe como nunca antes. Nunca tan cerca. A los primeros dos vagones. Uno penetrado por el otro. Un acordeón de hierros. Una tumba de metales deformados.